Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Te vale un boli? ¿Qué coño quiero un boli? Seguramente, si no hay un boli La Masters World La Masters World Bueno, voy a probar, Vint Dame el cacho A ver si el video es nuevo Subtitulado por Jnkoil Ahí ya está Es la clave, ese es el El toque maestro Si es que soy un genio yo Ahora si morimos Uy, el despliegue Bueno, vamos a mirar el mapa Porque es importante A ver, ¿hoy vamos a saquear de verdad? Hoy vamos a intentar coger piedra bruja de verdad Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Qué vas a poner aquí en emboscado? Pues se voy a intentar... A bloquear las escaleras Le voy a tirar una mesa o algo Falta interacciones Bueno Abandonamos la fundita Mira, es que yo creo que eso se puede, oye, oye, yo creo que algo ha avistado enemigos. Sí, porque están ahí todos, están juntitos, cuidado. Y son ratas, creo yo. No, no sé yo si son ratas. Vamos a mantener la posición. Atrás, regresamos por ti. Oye, ¿quién la ha visto? A lo mejor, claro. O puede ser, ¿quién estaba arriba también? ¿Quién ha subido arriba antes? ¡Oh, eso es el caos! Ah, sí, sí, es el caos, sí. El ciervo del caos. Pero no son guerreros, son cultistas de eso de mierda. Oye, ¿puedo aprovechar y vamos a hacer una asomadita? Bueno, en verano, en verano. Bueno, aquí tienen que subir, ¿sabes? Asómate. O sea, aquí hay una cierta posición estratégica. A ver, mira. ¿Qué es eso? Son cultistas del caos, claro. Sí, pero yo creo que no lo puedes enchufar de ahí, ¿no? Es que son las pistolas muy llegando. Hombre, puedo poner aquí la esquina. A ver. ¡De frente, Juana, coño! Somos imperiales. Bueno, venga. Precisamente lo resolvido. Mira, vamos a esperar y como ya va. O sea, el que va a estar ahí. Retrasa turnos. Vamos a retrasa turnos. O sea, a lo mejor ni siquiera... Ahí se mueve. ¡Vaya, ay! ¡Ay, güey! ¡Haz su mierda! O poco tozca la... O poco tozca la... Yo creo que van a intentar entrar por la casa, eh. Uy. Sí, sí, sí. Pukipuki, puki. ¡Pum! ¡Pum! Pero cómo ha podido, eh. Hostia, hostia, es un... Es un crack. Miguel, que es la hiper. Ojo, ojo, ojo. ¡Pero una paliza se va a llevar! ¡Hostia, pobre chaval! ¡Pero una paliza se está llevando, chaval! La alma de esto, sí. No sé. Está haciendo un hechizo... ¡Ha fracasado encima del gilipú! ¡Fracasado! Está intentando huir, yo creo. No sé qué... Está echando hechizos, pero está fallando. Eso es un hechicero, pues... Pues se va a llevar... ¡Ascote de Zens! ¡Qué cojones! ¡Pukipuki, mátalo! ¡Reviéntale! ¡No le vayamos! ¡A tomar por culo! ¡Eh! El Punky... El Punky que no salga de él. No... ¿Le puedes robar? ¡Róbale! Sí, sí. Bueno, si hay movimiento que hay... ¡Vaya! ¡Te lo he dicho! ¡Hostia, 74, chaval! ¡Te lo he dicho! ¡Te he dicho! ¡No te muevas de ahí, joder! Esto es la 6 Martí 10. Reconozco que ha sido un error. ¿Sabes que te he dicho? ¡No te muevas de ahí, joder! Pero si estaba de espalda... Vamos a ayudarle, ¿no? A ver, a ver, a ver, claro. Porque si no... Y podemos bloquear ahí... Una carga gloriosa del lavabardero, como siempre. Es que no puede... Bueno, no. Pero nos podemos trabar. Es que no... ¡Trapate! ¡Trapate! Hay que hacer el tapón ahí. Pero es un poco cabrón, ¿eh? Ya, chaval. ¡No va a poder con todo! Muy tocho, ¿eh? ¡Uff! ¡Bien, bien! ¡Punky, bien! Ha sobrevido una hostia. Iba a morir ya. Iba a morir, ¿no? Sí, es cierto que ya está... Y está viniendo otro por la izquierda. Hostia, así también tiene un martillaco. ¡Uy! Va a intentar rodear, sí. No, hay que replogarse. Pues si no, con una trampa pillado. Con una trampa y echa de atrás. Bueno. Que hay pegados un pentamorfazo. Si la pisan, sí. Vale. Vale. Es algo que no se pierde. No, ya. Bueno, a ver. ¡Dale! 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 Es una buena hostia. Si le das, le das una buena hostia. Pero hay que darle eso. A ver si el alabardero nos ayude un poco. Un poco más de pegada, ¿sabes? Sí, eso. Y comido. Ahí, 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 ahí. Le demole, le demole. Estamos... Es un guerrero de caos con armas a dos manos. Es periódico. Eh, pero de momento nosotros somos los azules y ellos los rojos. Sí, nosotros somos... Vamos ganando porque... Vale. Y vamos ganando. Y vamos ganando. Bueno, eh, eh. Alto todo el mundo. Vamos ganando. Hay que meterlo. Nos toca el premio. Es verdad. ¿No? El premio de caos lo haría. ¡Pero no, mire el corazón, hombre! Esto es picante. Siguiente. ¿Es picante? No. Plata. Es que no te veo yo... Te veo sufrir, la verdad. Pica. Voy a decir que pica... Espera, esto no pica. ¿El Dorito o el S? Pica la salsa, realmente. No sé si... Es que pica la salsa de polvo. O sea, que cuando se junte el combo podemos morir. Oye, otra vez una cosa. Me gusta la salsa. A mí se me pica. A ver. Continuamos así, ¿no? Claro, esto es todo lo que hace. O vale. Yo creo que hace concentración así. O sea, cubra la retirada. Y yo creo que habrá que echarle un cable al que ir a grabar. Sí. Está dando un chungo con el... A ver. Grabar el combate. Oye, yo creo que... Venga. Venga. Si le damos, claro. Ya, por Dios. Número dos. Dale, dale. Número dos. ¿Quieres apoyarme, número dos? Sí, venga. Le tenemos ya. Está hecho ya ese. Está... Desmoralizado. Claramente. Es lo bueno de las casas, coño. Te monta punto, eh. Tácale ahí, mátale ya, por favor. Vamos a la barder. Ahí está. Por culo. Ahí se ha comido. ¿Qué es eso? Se ha comido la trampa. Se ha comido la trampa y se ha escondido. Pues ya saben. Detrás de... De ahí lo vamos a pasar. Ojalá, vale. Pon otra más. Podemos hacer una línea. Defensión. Bueno, está... Postura de alerta. No le podemos enchufar a nadie. Si te haces un ángulo aquí, a lo mejor le verás. No. Pero postura de alerta. A ver. Es que no quiero comer verdaces. Aquí. Así por lo menos sabes. Si se asoma, de atiza. Voy a hacer una línea de dinamita ahí. Hemos debido matar o al capi o al héroe. Más un... Un... Un mierda de eso. Hemos debido matar al capi o al héroe. No sé. No sé a cuándo. Que tenemos disparo y... Armas. Parece que nos hemos comprado la casa esta en propiedad. Fallo. Disparo de alerta. ¿Ha sido Miguel? No. Puede ser. Qué cabrón. Se pone en postura. Se pone aquí. Le vamos a fusilar. Espera. Espérate que voy. ¿Dónde está el otro? Si se lo queda uno. Le puedes recargar. Tienes que recargar. Recargar y disparar. ¡Fuego! Mira. Tiene tiro apuntado. Ah, pues mira. Puta madre. Un 95% macho ya lo puedes dar. Bien, bien. Se lo tiene que apuntar el chaval. ¡Fuego, eh! Fusilería. Vendría por donde no hay tronco. Y postura poca. Y si quiere que venga. Estamos esperando, eh. Estamos jugando como pros, eh. Ahí, pum. Toma, toma, eh. No, no. Esto va a ser una partida de Lucas. Uy, chaval. Sí, sí. Este le ha dado un error ahí. Postura, postura. ¡Viva el imperio! ¡Viva el imperio! Como profesionales, eh. Podríamos ser profesionales, eh. Eh, ya hemos coincido. Yo creo. Diríais que somos de los... 10 mejores jugadores... Sí. En el top 10. Del universo mundial. Pues nada. Segunda victoria. Muy bien. Eh, pero esta ha sido mal. Ha habido un caído eso. Vamos a ver el punky. Vamos a ver el punky, sí. Porque el pobrecillo... A ver, alguien tenía que sacrificarse en el... El pobrecillo. Pero al in thumb se va a salir ilesos, o no sé, el espado hace gran viz. Y yo creo que el ileso... El aporte. El aporte completo. Tick, 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 tick. A ver... Es de pelabardero que gana un punto, claro. Al hace... El aporte... No ha sido el Bip-Bip, no sé. No. ¿Entonces que era así? ¿La trampa era? Visión afectada. ¡Uf! Buah, tampoco es que estuviera un chaval muy allá. A ver... Que no tenga una visión. A ver, ha perdido... A ver, disparo. He hecho es igual. Entonces es el que tiene que ir a la morra ya. Va a morir. no es alguien que no salga a ver joder, un poco lo ha sido ha sido un bp? yo creo que es el punk ha sido el tema a punto es verdad que se ha cargado se ha cargado uno y a otro lo ha dado bien hemos ganado un espacio de secuaz y reserva se ha puesto aumentado que gran victoria chavales estamos lanzados que esto lo tenemos a todo un parque pero la de la de de hasta de ahora por Gracias por ver el video.